Empezamos con la cantinela de Vox. ¿Sabe una cosa, señor Sánchez? Hoy hace 26 años que secuestraron a Miguel Ángel Blanco. Esta noche, ahora, hace 26 años, que Miguel Ángel Blanco estaba maniatado y amenazado de muerte. ¿Y todos los españoles estuvimos con Miguel Ángel Blanco y su familia? Pasado mañana hará 26 años que le pegaron un tiro en la nuca los terroristas de ETA a Miguel Ángel Blanco. ¿Sabe una cosa? Yo jamás voy a gobernar ni voy a pactar con el brazo político de quienes lo planificaron, de quienes lo ejecutaron y de quienes aplaudieron. Por eso, señor Sánchez, de pactos usted no puede dar ninguna lección. De pactos usted no puede dar ninguna lección. Y se lo digo en no mi representación de la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles. Gracias. 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 Gracias.